A mi viejo desván, porque fue no lo sé, que impaciente subí, sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podría encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor. Lo guardaba en un papel, en que yo lo envolví, su color carmesí, se borró con los años. Y pensé cuando fui, al perder este amor, que tal vez no merecí, que ahora es una reliquia. Un mechón de su cabello, a un conservo para mí. Un mechón de su cabello, que por fin encontré. Un mechón de su cabello, que desde hoy veneraré, para dejar mi corazón. Y vivir en paz con la ilusión, de que su amor recobraré. Y sentir la emoción, de sufrir y querer, recordando el ayer, que no puede volver. Y en un hada creer, y el milagro esperar, de volver a nacer, y volverla a encontrar. Un mechón de su cabello, un mechón de su cabello, que por fin encontré. Un mechón de su cabello, que desde hoy veneraré, para dejar mi corazón. Y vivir en paz con la ilusión, de que su amor recobraré. de que su amor recobraré, de que su amor recobraré, recobraré.